80 de agregas de ti Ahorita que ya ven los earnings se van a meter a todos El grupo está muy bien Esa es la noticia de 100 y 100 Que el consagrón es el rubro Que está muy, está más fuerte que el mundo ¿No te quiere? No, 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 no ¿No te quiere destruir al rubro? Sí, no te va a perder Sí, no te va a perder Y en donde brúe Me la vergüe que el ¡Gracias! 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 ¡Gracias!